Venga, ajá, ahí va pa' Los Ángeles, ¡Cubia! ¡Wéjee! Y otro éxito más, de mi carnal, el infarto mayor Publicidades Galáctico, el que rifa Nueva York ¡Way, baby! ¡Sanfue! ¡Evo! Checha Ponce es... ¡Jum, Jum, Jum! ¿Por qué aún siento tus labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome si tú no estás aquí? ¿Por qué estás lejos de mí? Para que la estrenen, sonido beignó, de Chepe y Martín, y los hermanos castellanos, ¡Way, way! ¿Por qué aún siento tu voz llamándome? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que la estrenen, sonido beignó, de Chepe y Martín, y los hermanos castellanos, ¡Jum, Jum, 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 Jum. ¿Por qué? Marquero Valle, Henry El Tantes, y su princesa Rossi, hasta Leipo, New Jersey. Los barrios de Chiletra, los pepas de la cumbia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aun siento tu voz llamándome? ¿Por qué? ¿Aun siento tus manos tocar mi piel? ¿Por qué? Yo te extraño tanto Dime por qué Quiero saber Si tú también sientes Lo mismo que ayer ¿Por qué? No vuelves mujer Y esto se va Hasta San Juanito Tejaluca A Pisco, Puebla Publicidades Winners El invasor Claudio Nieto Allá en el World's Week ¡Hey! Soy el nuevo invasor Publicidades Archie ¡Brooklyn! ¡ provided por ver el video! ¡Sero! robe ¡Sero! ¡Siьте! ¡Si oras! ¡Si no te traigo! ¡Si no te traigo! Gracias por ver el video.